El presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado, Jonadán Martínez, socializa con conductores de las empresas de redes de transporte el uso de botón de pánico para su protección. El diputado de Movimiento Ciudadano explicó que esta medida está incluida en su iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para reforzar la seguridad tanto de usuarios como de choferes. No, eso están a favor. De hecho, algunas empresas, las más grandes, ya tienen su botón de pánico en la misma aplicación. Si ustedes son usuarios, ustedes pueden ver ahí que se hace una llamada del 911 y en automático se sabe quién está llamando y el GPS. Pero pues en un delito o en una acción de víctima, pues difícilmente puede sacar tu celular. Sí, se instalaría en la aplicación, uno, y también como un aparato accesorio del vehículo. Jonadán Martínez destacó que la implementación del botón de pánico no representa un gran gasto ni para las empresas ni para los conductores. Es la pura señal de GPS. Algunos conductores ya tienen un plan de emisión de datos de GPS que ya no tendrían por qué asumir un costo adicional. Lo que es el material, eso ya es todo un abanico porque como puede ser un botón, como puede ser un llavero, como puede ser en tu reloj, como puede ser un botón que esté en un pedal, en la palanca de velocidades, ya eso oscilaría de acuerdo al material. Pero la verdad es que no supera los 200 pesos, según los datos que tenemos hasta este momento. El botón de pánico en las unidades de las empresas de redes de transporte seguiría como modelo el programa Pulsó de Vida, utilizado en Zapopan para proteger a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Según el diputado, los choferes de estas plataformas son más vulnerables a ser víctimas de un delito que los propios usuarios. Los delitos más recurrentes son el robo de celular, accesorios y del propio vehículo. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Georgina García Solís.